En la pista se ve todo. En la pista. ¿Qué dices, Aldo? ¿Qué quieres? Está nervioso, Andrés. Uy, no. ¿Perdón? Los equipos de cada uno, Gisela. Está entrando toda la gente. Acaban de ingresar los refuerzos de Andrés Hurtado. No quiere nada con Josete, miren. Dale un beso, dale un beso a Andrés, por favor. Que estemos en un versus no significa que no nos deseemos lo mejor. Así es, son profesionales, vamos. No. Espero que te caigas con él. ¡No, Andrés! No le digas nada, Josete. Pero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. No veo por ningún lado al señor Jurgensen. El señor Jurgensen, gerente del canal, debe estar en su casa disfrutando del programa. Andrés. Andrés, antes de empezar, retíralo dicho a tu hija. Retíralo. ¿Por qué no? Retíralo. Para empezar. No, no llores, ya retira. No, no llores. Porque yo te he visto desde que ha nacido con ella, como... Tía. Sí, pues. Te he visto desde que ha nacido como tú has luchado por esta niña, o esta joven. Bueno, yo soy una mujer. Andrés, dile a tu hija cuánto la amas. Y dale un abrazo como buen contendor, por favor. Como todo un profesional. Ay, se la que no se ponga a llorar. Ya parece, estás en todas. No. Ya, por favor. Tú ya. Ahí está el abrazo de su padre. Vamos, Andrés. Vamos, vamos. Ajá. Hace el calentamiento necesario. Aquí, Alfredo Pachito. Por favor, yo tengo que verlo. ¿Me puedo sentar? Yo después me voy para allá. Mire las barras en el público. No, ya todo acá. Cuidado, cuidado. Un letrero cacho por un lado. No me asustes. Gisela, en especial, voy a bailar yo primero. Y le voy a dedicar la primera canción para América, para mi padre, Jorgen Cech. ¡Ya! ¡Oígame, doctor! Señoras y señores. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mix de musicales a la cuenta de tres, dos, uno. Lance, señor director, y que gale el mejor. Adelante. Suerte para Carlos, suerte para Chibolín. ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Ahí está Chayán! ¡Por un poquito de Chayán! ¡Por qué? ¡Vamos! ¡Ey! ¡Igualito Chayán, Gisela! ¡Ahí estamos! ¡En América, fiesta! ¡En América, fiesta! ¡En América, fiesta! ¡Bien! ¡Te amo, Cacho! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Eso es! Solo soledad y silencio ¡Eso es! ¡No más regreso a claridad! ¡Bravo! 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 ¡No me mires, no me mires, no me Fitness! ¡No! ¡No! ¡No puede hacer eso! ¡No puede hacer eso! ¡Te muero! ¡Sí! ¡No puedo! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡No puede! Sombra aquí, sombra ya, maquíllate, maquíllate Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí, sombra ya, maquíllate, maquíllate Un espejo de cristal y mírate, mírate ¡Adiós! ¡No! ¡Hizo Margarita, la de tres! ¡No! ¡No! ¡Ahí está, Yosefi! ¡Mírenla! ¡No lo pueden creer, Andrés! ¡Bravísimo! ¡Entra Andrés! ¡Uy! ¡Mira esa batalla! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Una batalla real! Cuando el turno... Con el ritmo nueva a dejar, que el dinero que lo conoce toca junto de la última semana llega la canción más deseada Y la mala, y la goza, y la canta... ¡Ey, ey, ey! ¡Triós y gol! ¡Diez, diez, diez! ¡El jurado pone diez! Esta es la alegría que me pasionan estos dos grandes. ¡El jurado se ha parado! ¡Y pone diez, diez, diez! ¡Diez, diez, 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 diez! ¡Qué gran show! ¡Qué gran show! ¡Bien! ¡Esto es el gran show! Quiero decirles algo. ¡Uf! Nuestro agradecimiento a Carlos Lullo, coreógrafo de este mix que han hecho Carlos Cacho y Andrés Hurtado. Al lado de Yosetti, Hurtado y otros talentos. Quiero decirte, Carlos, que... ¡Uf! ¡Eres un grande! Quiero que veas mañana lo que has hecho en la pista. Lo hermoso que se te ve. Lo hermoso que se te ve. Pero sabes, yo te veo, Carlos, y el corazón se me sale porque sé que es por amor. Gracias, Carlos. Te quiero mucho. ¿Qué tal show nos has dado? Está ensayándolo el domingo. Quiero agradecerle a Andrés Hurtado... Por ser quien es. Porque él hoy día, y a él sí le dije que ya, ok, que yo me iba, me hizo un regalo, un homenaje en su canal. Y yo he tenido el placer de poder presentar semana a semana a Andrés Hurtado en este programa. Porque sabía, y hoy todos saben, de su talento. Pero más allá de eso, esta noche, frente a ustedes, estamos amigos de toda la vida. De toda la vida. Carlos, Andrés, Yosetti... Conozco, conozco la primera casa donde Yosetti era una enana en Santa Catalina. Conozco la casa de Carlos. Únete, Choca. Porque creo que hay algo que nos une a todos. Tenemos el mismo origen. Un origen donde hay cosas que entre nosotros podemos hablar, comemos anticuchos de la misma forma, pancita con rache, de la misma forma. Y he sido realmente... Tengo una bendición. Tener amigos por los que me juego y que se juegan también por mí. Gracias, señor Carlos Cacho. Gracias. Gracias, Gisela. Tantos años juntos. Es una bendición también para mí. Estar a tu lado siempre es fantástico, siempre es enriquecedor. Siempre has sido un referente importante, no solamente en el trabajo, sino en la vida misma, en la vida diaria, en el quehacer. Nos reímos de cosas importantes y también de cosas ligeras. Pero finalmente, con el tiempo, hemos llegado a entender que lo más importante realmente de todo, de todo, de todo, es el amor con el que uno vive la vida con la gente que más quiere. Que yo siempre voy a querer para ti lo mejor, Carlos. Porque eres mi amigo. Igual para ti, Andrés. Igual para ti, por supuesto, Josia. Gracias. Vamos a ver quién ganó. Señoras y señores. El jurado ha dado su veredicto. Gana este duelo. ¡Atención! Es que todo lo merece. Gana este duelo. ¡El mejor! ¡Ha ganado este duelo! ¡El público! ¡El público, señores! ¡El público, es el público que Andrés lo quiere! ¡El público, señores, ganó! ¡El público ganó porque se ha divertido con ellos! Y yo quiero pedirle a Carlos Cacho y a Andrés que nos regalen un abrazo por favor de ustedes. Porque de este modo nos tomamos las cosas a broma, a la ligera, no todo es tan serio. Y nada de lo que le dijo Andrés a su hija, pues verdaderamente lo siente. ¿Quién nos ha tirado agua? ¿Quién nos ha tirado agua? ¡Ah, se ha tirado agua! Oye, ¿te quiere saltar? Todo el sepesto fue ahí. Escuchen. Tengo que invitar a la ayuda. Vienen las personas que van a ayudar. ¡Hemos conseguido ayuda! ¡Hemos conseguido ayuda! ¡Gisela! ¡Gisela! Y el señor Jürgensen nunca llegó. Carlos Cacho y Andrés Hurtado estuvieron en la semifinal bailando por esta casa, albergue, la casa hogar Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias. Ahora, para quien pide un fuerte aplauso, a la congresista Carmen Omonte. También trae buena ayuda. Por fin nos conocemos. Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí, congresista. Y Carmen Omonte. Quiere también hacerse presente para ayudar a las niñas de la casa hogar Nuestra Señora de Guadalupe. Carmen. Te escuché lo que decías hace un momento, Gisela. Dios nos da la oportunidad de ayudarnos. Y mientras nos da esa oportunidad, es una maravilla. Agradezco a las monjitas que tratan a estas niñas víctimas de violencia, de trata, de drogas. Y lo que pueda estar como herramienta de Dios y hacerlo por ellas, lo vamos a hacer. Vamos a poder darles una cocina industrial, una congeladora, dos lavadoras, equipamiento para su cocina. Realmente se lo merecen. Y estamos aquí para servirles. Además, también la congresista Carmen Omonte está regalando televisor DVD Minime Componente. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Feliz Navidad. Te mostraremos el video la próxima semana. Gracias. Siga haciéndolo. Que Dios te bendiga a ti y a todas tus familias. Gracias. Gracias, Carmen Omonte. Invito a quien cada semana nos ayuda. El ingeniero César Acuña está aquí. Buenas noches, ingeniero. Ahí está el ingeniero. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido. Muy bien. Muy contenta de verlo. Le presento a Giossetti. Ingeniero, gracias por estar aquí. Y viene con ayuda. Nunca viene con la mano vacía. Ingeniero. Bueno, primero mi agradecimiento a tu persona por hacer parte de Ayudar al Albergue. Cada vez que vengo acá...